Remix, J-Tan, J-Kalil, Sammy Peterson y yo, Baby No Rodillas al suelo, lágrimas bajando, dolores que nunca he sentido Traiciones que nunca pensaba, personas que amaba y si me ha dolido Pero ha llegado el poderoso y levanta mis manos, me dice tú eres mi hijo, adelante, te amo No sé cómo caminar y tú no estés de diciembre, el fuego, ¿por qué? Porque tú eres dueño de los tiempos, tú eres el dueño de los tiempos Y en tu palabra caminaré, y por tu palabra yo venceré Porque eres el dueño de los tiempos, tú eres el dueño de los tiempos Tu respaldo me basta, poder no se gasta, contigo ganó cualquier batalla No le temo al gigante, pues tú vas adelante, la oposición no es intimidante ¿Por qué me amaste? Con tu amor cambiaste Mi ayer borraste, tú nunca me digaste ¿Por qué me amaste? Con tu amor cambiaste Mi ayer borraste, tú nunca me digaste No necesito noticiario, ni ver CNN, pues tengo claro que mis tiempos que tu mano tiene Lo que pasa a mi alrededor no cambia lo que has dicho Lo hago por llamado, nunca lo hago por capricho Una nueva temporada, quería andar no gay móvel y se quedan con las ganas La traición nunca me cerró la ruta, me enseñó que solo Dios es fiel, verdad tan absoluta No sé cómo caminar y tú no estés, te desciende el fuego ¿Por qué? Porque tú eres el dueño de los tiempos Tú eres el dueño de los tiempos Con tu palabra caminaré, con tu palabra yo beseré Tú eres el dueño de los tiempos Tú eres el dueño de los tiempos Y yo que pensaba que esto era un castigo Y que mi regreso era algo prohibido Vi tu señal en el cielo, Dios mío Que me diga un mina perdido Yo no voy pa' atrás, yo voy pa' mi tierra Sé que cuento un poco, pero tengo espuelas Desde Puerto Rico, con Cristo ando de chamoquito Que se entere todo como que no me quito En ti ya está mi tiempo, mi refugio y mi anhelo Tu propósito se cumplirá, aunque me digan que No tengo escapatoria, que no tengo la salida Al problema que me rinda, que desista Pero tú me llamaste, me separaste Otro viento y marea, tú me levantaste Mis enemigos derrotaste Me hiciste como David derribando virantes Jesús de los tiempos Tú eres el dueño de los tiempos Y en tu palabra caminaré Y por tu palabra yo venceré Porque eres el dueño de los tiempos Tú eres el dueño de los tiempos Is it the remix? J.J. Kairos The remix Dímelo Sammy Dímelo Jay Khalil Dímelo Baby Naughty Sammy Jay Dan Baby Naughty Y el dinámico otra vez Wow Jay Khalil Esto es un Junte De edición Y to Especial We Boy Music Y esto fue Juntos Kairos The remix Oh Oh Don Gracias por ver el video